Quiero luchar contra ti, y no quiero que sufras, y nunca sabrás que me muero por ti. Yo te encontré, y te amé sobre ti, y no quise decir cualquier cosa por ver, si te fijas en mí. Y no pensaste en mí, aunque tío, se encontraba en mis llores, creando la vuelta de aquel que se fue. Y me faltó valor, y no te hablé de amor, que vine sin decirte nada. Y no quiero que sufras, y nunca sabrás que me muero por ti. Y no quiero que sufras, y no quiero que sufras, y no quise decir cualquier cosa por ver, si pensaste en mí. Tú no pensaste en mí, antes de ti que la voy por mí Ya volvió la ilusión que hace tiempos se fue y yo nunca olvidé Y me faltó un balón y no te hablé de amor Me vine sin decirte nada Me vine sin decirte nada